Hola Marineros nuevos, la Capi no antoja, se respeta la Capi Los marineros que ya la conocen Nadie me profana, yo mismo lo hago, marineros Diablo, señorita No es cierto, yo no me profano, solo vengo a antojar Así como cuando escuchas al señor del helado Que ya viene la cancioncita del helado y ya se te chorreó toda la baba hasta el piso y dices yo voy O cuando escuchas al helotero Y ahí traes, si ya traes este, el piso todo babiado del antojo Pero si, si, o cuando ves unas patas de pollo en el mercado y es Ay, de aquí soy, que rico Capi no antoje Si, hola Manuel Hola Yuga Es que hay cosas que pasan, ¿no? La patrona también, ella profanándome, ¿no? No existe medicina, doctores ni aspirinas Para el dolor que siente mi corazón Gracias, gracias a los que además nos dieron el nivel de cancion Que viola es könnten la misma Vale luego coinciden,akah ser la misma Que viola esa manera